¡Es hora de escarpear! 35 años, titular de una pizzería Arranco, se ha dedicado el título en la categoría SGT, especialidad tradicional garantida. Entonces uno creería que los italianos son dueños de la mejor pizza, pero fíjese que no, porque en esta pasada fue una chilena la que cruzó el Atlántico para ganar en las mismas tierras italianas el campeonato mundial de Piazzuolo Trofeo Caputo. La Copa del Mundo de las Pizzas, el máximo premio para un chef que dice ser pizzero. Daniela Zúñiga, de 35 años, hizo la mejor pizza napolitana, la misma que lleva siendo durante años en Lo Miranda, a miles de kilómetros de Italia. Acá, la mejor pizza se come en Doñigüe. Hasta ahí viajamos para conocer su restaurante, Masa Mía, y conocer los secretos de la hoy mejor pizza del mundo. Es talento, yo creo mucho que es talento de ella innato, y mucho, mucho sacrificio en cuanto a estudio, pasarse muchas noches leyendo, estudiando, y poniéndolo en marcha, en práctica. En estos hornos nació la preparación que triunfó en la edición 21 de la búsqueda de la mejor pizza del mundo. Una preparación napolitana, tradicionalmente italiana, el origen del concepto que hoy conocemos. ¿Cuál es entonces la receta ganadora? De la masa, a un 61% de hidratación, con 24 horas de fermentación ambiente. Lleva una base de pomodoro, queso fiordelate, albahaca fresca, unos toques de aceite de oliva también, al horno. Solo queda disfrutar un trabajo de años, el nuevo premio implicado la llegada de nuevos comensales, que buscan en una pequeña localidad de la región de O'Hins, la pizza napolitana más importante del mundo. Felizmente es pionera y ganadora mundialmente, y está llegando la gente así, full furor con la Dani. De hecho, anoche estaba llenísimo. La Dani le da el reconocimiento al pueblo, que es lo que se merece. Hemos tenido una muy buena aceptación desde el día uno que comenzamos en nuestra casa. La gente lo valora mucho, un producto de calidad, un orgullo. Uno ve el sacrificio, todo el empeño, el push que le puso para poder llegar donde está. El horno listo, la pizza en preparación, se hace agua a la boca de solo verla. Más aún sabiendo que es una receta que triunfó en el mismo lugar donde nació la pizza. Ya lo sabe, si quiere comer la mejor pizza del mundo, no es Necessity de Italia. La puede encontrar en Chile, en este horno de Doñigüe. ¡Gracias!